Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo llega a tocar, el tío se tira. Oye, el Alisol veo que se reforzó bastante bien con respeto a la temporada pasada. Me da la impresión también de que jugáis bastante más, que estáis más coordinados en el juego. ¿Es posible que pueda intentar llegar a metas más altas? No sé, depende. Es que es un equipo, tenemos cuatro jugadores nuevos y tenemos dos regionados. Uno ya de larga duración y otro que tal. Pero bueno, sí, son chavales que midieron nuevos y se han acoplado al equipo y a base de partidos y eso pues irá mejorando y se nota también que ha mejorado el equipo en ese sentido. Perfecto. Terminamos llaman y terminamos... Terminamos llaman y terminamos... demasiado confiados quizás, ¿es posible? Igual sí, igual al principio pensábamos que iba a ser más fácil y ellos juegan, ellos saben jugar al juego también y otro partido de Liga. Aprender del partido y bueno, a ver qué... Viene la rutina de la Liga y seguir. Claro que sí. Oye, ¿la próxima semana con quién jugáis? Tocanos contra el Mallejo, aquí en la Villar. Pues mira, nos veremos... Otro que va a ser como este, va a ser un partido complicado. Nos veremos nuevamente el próximo sábado entonces. Gracias, Jaime. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!